Hola, ¿cómo estás? En este día que aquí en Guadalajara está, ¿saben qué? El clima rico. Te voy a enseñar algo para que sea muy sabroso, que lo hagan muy sabroso para tu familia. Pero antes quiero mandar un saludo muy especial a Melanie, a mi sobrina Melanie. Es una belleza de niña, vive en California. Melanie, esta receta está hecha especialmente para ti. ¿Por qué? Para que conozcas qué tipo de cocina hace tu tía Rosina. Un beso a ti y a Carmen. Y nos vamos directamente a los ingredientes. ¿Qué vamos a ocupar para estos chiles en pasta de hojaldre? Aquí van los ingredientes porque nos tenemos que apurar. Los ingredientes para los chiles en pasta de hojaldre son 5 chiles poblanos desvenados, medio kilo de queso crema, medio kilo de pasta de hojaldre, pasas y nueces, pimienta y hierbas finas. ¿Ya oyeron? Los ingredientes son los mínimos. Vamos a poner con esta, con estos chiles en pasta de hojaldre, vamos a hacerle una salsa de jitomate a la canela. Ahí van los ingredientes. Salsa de jitomate a la canela son 4 jitomates, una raja de canela, ajo, cucharada de mantequilla y sazonador en polvo. Ya ven que no son muchos los ingredientes. Aquí ya estuve desbaratando lo que es el queso crema en un bowl con un tenedor. ¿Qué le vamos a agregar aquí? Le vamos a agregar nuestras pasas y nueces. No hace falta que lo sientas un poquito seco porque como se va a hornear todo esto, pues no tiene caso que le pongamos nada líquido. ¿Qué le vamos a poner? Un poquito de hierbas finas, una media cucharadita de hierbas finas, pimienta. Aquí van las hierbas. Media cucharadita de hierbas finas. ¿Y qué crees? Ya casi está. Porque acuérdate que Rosina hace recetas que son especialmente para las mamás, para las abuelitas, para las tías que trabajan. Aquí ya está con lo que vamos a rellenar nuestro chile. Aquí está, ya todo bien revuelto. Y te voy a dar un tip. A veces no hacemos chiles rellenos o chiles poblanos como nosotros lo conocemos porque nos ensuciamos mucho las manos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro chile? Lo vamos a lavar perfectamente. Le ponemos poquitito de aceitito. Yo te sugiero un poquitito de aceite. Y lo metas a tu horno de microondas con la puntita hacia el centro. Si vas a hacer cinco, que quede como una florecita. Y le das un minuto y te fijas. Sale perfectamente la capita del chile y te queda delicioso ese chile y no te ensucian las manos. Bueno, aquí ya con ese tip que te di para tu cocina, vamos a rellenar nuestros chiles con esta rica pasta porque le va a tocar nuez, le va a tocar pasa y con eso nombre va a quedar. Aquí los vamos acomodando. A mí me gusta mucho usar la pasta de hojaldre porque la pasta de hojaldre es muy versátil. La puedes hacer tanto ensalado, la puedes hacer en dulce, con un rico pie, con una mermelada que tú hagas con la fruta de la estación. A mí me encanta la pasta de hojaldre porque además, como está hecha a base de mantequilla, pero sabes que a la hora de la cocción no queda tanto la azúcar. Aquí ya tenemos nuestros chiles perfectamente rellenos. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra pasta de hojaldre que aquí ya la traigo preparada, la vamos a extender. Mira, más o menos son de 20 por 24 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a poner el chile relleno adentro y necesitamos algo para que pegue, para que pegue la pasta que no se nos levante. Le vamos a poner un poquito, una embarradita de huevo y lo envolvemos, como que le estamos haciendo su cobijita porque tiene frío. Aquí rocina, bueno, olvídate, aquí a los, todo le inventamos, pero con una cosa bien importante, que estas recetas las hago especialmente para ti. Ya hicimos uno, ya nada más vamos a hacer otro y te voy a enseñar cómo los vamos a presentar. Aquí está ya directamente. Lo pegamos y ¿qué crees? Le vamos a poner, lo vamos a barnizar con la, con la, con el mismo huevo, lo barnizamos. Lo metemos a horno, a horno caliente por espacio de 30 minutos. Ahora te voy a enseñar. Fíjate, aquí traigo ya la salsa de canela. Vamos a hacer una especie de espejo en la base del plato. La salsa tiene que estar bastante caliente. Aquí la ponemos y la vamos a adornar con unos pedacitos de canela para que sepan que la canela también se usa muchísimo en la coseta.